presentarles el siguiente caso seguimos con materia de seguridad y es que se conoció el siguiente caso que incluso se hizo tendencia a través de redes sociales este fin de semana el juzgado primero de paz de san miguel resolvió que ana maldonado sigue el proceso judicial en libertad ella es procesada por el delito de desobediencia a medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar según el vídeo aparece en un aparente arranque de celos la procesada en sobre un taxi en marcha golpeando el parabrisas y pues a seguir para adelante pues porque ha sido una experiencia fea porque nunca he tenido problemas con la justicia por algo que o sea no sabía pues mis pretensiones mis pretensiones es seguir adelante con mis hijas divorciarme y cerrar este capítulo entendamos que ella fue detenida el día 31 de julio estuvo en resguardo en la policía en las bartolinas de la policía afortunadamente pues el proceso avanza a una siguiente etapa procesal que es la la etapa de instrucción pero ella conserva la libertad y se le decretaron medidas alternas o medidas sustitutivas a la detención